Es muy capaz, es muy capaz. Ni me quiero imaginar lo que hace la versión 240 con su motor 6 cilindros, con alrededor de 370 caballos y tracción integral. Debe ser un karting realmente impresionante. Ahora no tendremos que imaginarnos absolutamente nada, porque miren, Benven nos acaba de prestar el Serie 2 Coupé en su versión M240i, el auto del que ya estuvimos conversando. Por supuesto, como ustedes vieron, en mi canal ya hay una review de este auto. En su versión 220, que es la versión de entrada con el motor de 4 cilindros, esta es la versión de 6 cilindros con tracción en las 4 ruedas. Y yo creo que hay harto que decir al respecto. En este video te voy a contar lo nuevo, lo bueno y lo no tan bueno. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver el capítulo. Bienvenida mi gente a un nuevo capítulo de Rafa al Volante. ¡Ja, ja, ja, ja! Como es de costumbre en el canal, lo que vamos a hacer ahora es revisar un poco los aspectos de diseño de este auto. Como bien ustedes saben también, este auto ya lo revisamos a fondo en la revisión del 220i. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar rápidamente algunos aspectos, decir las diferencias respecto al modelo que ya les mencioné y luego vamos a seguir revisándolo hacia adentro. Por adelante, lo que vamos a ver es nuevamente este diseño que ha sido un poquito controversial al igual, pero que indiscutiblemente rememora a los conceptos de diseño anteriores de modelos clásicos, como por ejemplo el 20-02. En ese sentido tenemos acá un foco de un solo ojito, entre comillas. Este ojito, la gracia que tiene es que el foco es LED, al igual que en el 220, pero en este caso son focos adaptativos. ¿Qué significa eso? Que el haz de luz que te entrega el foco principal, lo que va a hacer al doblar es girar hacia el lado que tú estés doblando y de esa forma te va a acompañar en la dirección que tú quieres avanzar. Así que en términos de seguridad, me parece excelente esta tecnología. Un aspecto de diseño aquí interesante en el foco es que tenemos esta tira de color dorado, que a mi parecer es espectacular. Sinceramente antes de venir a grabar no lo había visto, pero lo encuentro súper lindo. Es un detalle que ahí, bien valga la redundancia, detallista. Aquí al frente lo que vamos a ver también es un gran logo, que en este caso es un opcional, que lo que nos va a hacer es rememorar un poco logos anteriores de la marca y al mismo tiempo rememorar los 50 años de la división M, que este año cumple 50 años de vida. Así que viene ahí el logo también como un detalle. Al frontal, la única cosa que se le diferencia también del 220 es este color como medio dorado, es como color titanio. Se ve súper bien. Y lo mismo se replica aquí en las orillas. Vamos a ver cómo este triángulo también es del mismo color. Allí tenemos la toma de aire respectiva que nos va a llevar acá para generar una cortina de viento que va a ayudar en la aerodinámica del auto. Y luego nos vamos a pasar ahora a hablar de las llantas. Unas llantas que a mí parecer son súper lindas, cuéntenme ustedes también ahí qué opinan. En este caso son aro 19. Eso es algo distinto a lo que habíamos visto antes, porque el 220 trae llantas aro 18. Y si bien son súper lindas también, el diseño es bonito, creo que el tamaño 19 es el correcto para este modelo. Se ve espectacular. Las proporciones que generan estas ruedas se hace ver mucho más corpulento el auto. Luego vamos a ver el mismo detalle de diseño aquí, que es esta línea que en el fondo separa como en dos secciones el tapabarro y de esta forma se disimula un poco que el tapabarro efectivamente es más largo. Ahí vamos a revisarlo también unos detallitos al respecto cuando vayamos manejando. Los neumáticos de este auto son 225 adelante y 255 atrás. O sea, las llantas son asimétricas y son más anchas atrás. Esto principalmente porque tenemos un sistema de propulsión con tracción en las cuatro ruedas, como ya sabrán, pero con principal enfoque en la tracción trasera. Entonces, igual sí o sí vamos a necesitar un poquito más de tracción atrás. Tenemos las mismas manillas, que son bien modernas. Me parece, también vamos a comentar aquí, esto es una tecnología, levantar la manilla en vez de tirarla hacia afuera. Es algo que habíamos visto en los años 70, 80 en muchos modelos y que ahora está volviendo un poquito como a la moda. Me parece súper interesante destacar esto porque es distinto, pero qué bueno que lo hayan actualizado también al ponerlo a ras de la carrocería. Me parece que para aerodinámica y en términos de diseño se ve súper bien. Otra cosa que también se ve súper bien es esta clásica caída de las ventanas, que no pueden no ser así en un BMW tradicional como es este M240, ¿cierto? Si nos pasamos hacia atrás, lo primero que vamos a ver es la gran insignia X-Drive del sistema de tracción en las cuatro ruedas, el mismo logo que les habíamos comentado adelante, la sigla M240i, que este es un auto tocado por el departamento de M, M Performance, ¿cierto? El diseño es igual al 220, lo que vamos a ver sí distinto es que abajo todo esto es piano black. En términos de gusto yo creo que no hay nada escrito, sin embargo, yo diría que podría haber sido mejor mantenerlo en el color gris que tenía el 220, por términos principalmente de limpieza. Es realmente menos difícil sacarle el polvito a estas zonas, pero bueno, detalles. Una cosa que había comentado en el otro vídeo también es este ángulo de esta especie de difusor, que esto debería estar más hacia adentro, para dejarle más espacio a estas aletas, me parece que podrían haberlo hecho ahora, vaya a saber uno como es por dentro este sistema de, por supuesto, en términos de seguridad, ya, porque por supuesto, esto es un parachoque, es justamente para evitar que haya más daño hacia adentro, así que a lo mejor hay algo ahí que lo impide, pero si me preguntan a mí, me hubiera gustado que eso fuera un poquito más hacia adentro, se vería un poquito más agresivo. Las líneas de escape son dobles como pueden ver, las salidas son reales, en el sentido de que esto no es el mismo tubo de escape, pero el tubo de escape está ahí mismo, ya, entonces se ve bien y al mismo tiempo yo no lo catalogaría como algo falso, me parece que está bien, está bueno, así que vamos ahora a revisar adentro la maletera es súper amplia, bastante amplia, va a ser un cupé, encuentro que es más que suficiente espacio, aquí caen fácilmente el equipaje de cuatro personas para irse, no sé, un fin de semana, imagínense para dos personas, por supuesto que para mucho tiempo más, así que bien, bien ahí por el modelo, me parece que es interesante, además tiene estos brazos hidráulicos que te ayudan a abrir la maletera, las terminaciones, miren la cantidad de broches solamente para sostener el, este cubre maletero, o sea, y la calidad de esto es muy bueno, muy bueno, muy muy bueno, así que viene ahí la maletera, ahora nos vamos a ir hacia adentro, oye, como suena también, bueno ahí, estamos hablando de calidad, si esto es un bembe, vámonos hacia adentro, estas son las llaves del modelo, unas llaves clásicas de la marca actualmente, están presentes en casi todos los modelos, con los colores M en este caso, que es un lindo detalle también, ahora estas llaves nos las vamos a necesitar mucho, porque este auto tiene el sistema que tú, solo con estar cerca, pones la mano en la manilla y se van a abrir, de hecho se activan también los espejos, como ven, y ahora entramos a ver el interior de este bembe M240i es básicamente lo mismo que habíamos visto anteriormente en el modelo 220 y también lo mismo que el serie 3 y el serie 4, son prácticamente iguales en términos de diseño, ya, que vamos a ver aquí, un tablero digital, súper interesante, con información esencial, estanque de benzina, velocidad, revoluciones, temperatura, luego al centro vamos a tener un sistema que como pueden ver, te muestra en este caso la cartografía, tenemos navegación dentro del equipamiento de este auto, y otro equipamiento interesante también que tenemos, es por ejemplo, el sistema de memorias para los asientos, para las butacas, ya les voy a hablar de las butacas, luego vamos a ver también un sistema de sonido Harman Kardon, que a mi parecer suena súper bien, mejor que el sistema premium que traía el 220i, que volvemos a decir, el 220i no sonaba mal, pero para el que es mucho más crítico del diseño, del audio, me parece que por supuesto el sistema Harman Kardon de este modelo es mucho mejor, estoy completamente de acuerdo en ello. Tenemos aquí el panel del climatizador, nada nuevo, aquí la pantallita, que me parece que en términos de diseño también dentro del mercado, este es de lo más funcional que he visto, también tenemos calefactores de asientos, bien interesante, que se manejan solamente desde acá, como pueden ver con las tres lucecitas, es un acceso directo, eso me gusta mucho. Y acá algo súper clásico que es la radio, con los ocho sintonizadores, luego acá para cambiar las canciones, la perilla del volante, que para los más prácticos también es súper importante. Algo que echamos de menos, creo yo, es que el copiloto pueda cerrar las puertas, que tenga un acceso directo para bloquear o desbloquear el seguro de las puertas. Me parece que eso es importante y que lamentablemente este modelo no lo tiene, pero son detalles, la verdad es que son detalles. Lo mismo que el interior este acabado en piano black, que también se replica acá en la tapa, a mi parecer es complicado, porque se ensucia mucho, por más que uno no quiera, por más que tenga las manos limpias, inevitablemente se va a ensuciar. Entonces, pero lo bueno, lo bueno es que toda esta zona que es donde uno realmente va a tener las manos puestas, no es de piano black, sino que trae este sistema, por supuesto, ya conocido en B&B, trae aquí los modos de manejo, que aquí vemos un modo nuevo adaptativo, ya lo vamos a ver en la prueba de manejo, sensores, esto es para apagar el start and stop, sensores de estacionamiento y todos los sistemas de asistencia, que como ya sabemos, este auto se estaciona solo, tiene un sistema que memoriza los últimos metros que recorriste para poder reversar de forma segura los sensores, por supuesto, y la cámara de retroceso, que lo vemos aquí, ya. Bueno, luego, control de tracción, aquí abajo también, y el, como corresponde, un apoyabrazos, con un buen espacio aquí abajo. Queda bien. El volante, bonito, es súper simple de usar, tenemos botones aquí, este sistema aquí que también es súper cómodo, para girar, en este otro lado, ahí podemos, por ejemplo, cambiar las canciones, tenemos volumen, para ver el ordenador, me parece que está súper completo, lo justo y necesario, está bien. Sobre las plazas traseras, les quiero contar que son cómodas, yo me llevo un metro sesenta y siete, y aquí quepo súper bien, estaría feliz viajando por lo menos un par de horas, por decir algo para que se entienda. En estas plazas traseras, me parece que están súper bien, los asientos son del mismo cuero que adelante, sí, aquí al lado tenemos un truco, que si bien se ve que es bicolor esto, esto no es cuero, esto es plástico duro, sin embargo, está súper bien ensamblado, por supuesto, como tenía que ser en esta marca, ¿cierto? Me parece que cumple súper bien aquí, para albergar a dos personas, de forma cómoda, y digo sólo dos, porque tenemos sólo dos apoyacabezas, al centro tenemos este espacio para dejar cositas, que por supuesto es inutilizable para otra persona, y al medio, para aprovechar el espacio tenemos este... este apoyabrazos, con su respectivo cosito aquí para dejar botellitas, bebida, lo que sea, y al centro, esto se abre y pasamos a la maletera, entonces, me parece que está bueno, me gusta. Y otra cosa interesante, se la muestro ahora, atrás tenemos una tercera zona de climatización, que tú puedes elegir aquí, por supuesto, totalmente separado de lo que se haga adelante, con salidas aquí, en el fondo para apuntarlas hacia donde tú quieras, y además salidas por debajo en los pies, así que en temas de confort, esto está súper bueno para cuatro personas. Y ya, suficiente revisión de diseño, interior, exterior, que los asientos, que los materiales. Sí, es importante, y este auto cumple con todo, me parece que es y se siente un auto premium, un auto mucho más premium que la versión anterior. Así que, ahora vamos a lo que importa, en el M240 lo más importante es su tren motriz, así que, vamos a darle una vueltita. Para empezar, me gustaría decir que en este auto me nacieron las ganas de ponerme mis guantes. Algunos quizás todavía no lo entienden, pero yo tengo un Nissan Silvia, un S13, un 240 CX, año 93, que para mí es uno de los mejores deportivos jamás creados en la historia. Por supuesto, por eso lo tengo. Y este auto realmente me despierta las ganas de manejar. Este, el Ben B240. Entonces, realmente, ahora les voy a ir explicando por qué. Primero vamos en modo confort, que es de los modos de manejo que trae este auto, es el modo estándar, ¿cierto? En el modo que va a despertar el auto. En este modo, tenemos una suspensión con un reglaje bien suave. La dirección, que es asistida eléctricamente, también con un tacto súper suave. Sin embargo, el tacto en general es súper transmisivo de la dirección. Me encanta. Se siente, uno podría querer, de repente, sentir un poco más del camino, pero entendemos que también este es un auto premium, y pensado para el día a día. Entonces, tanta transmisión de lo que está pasando en el camino al volante, realmente, en este caso, no es tan necesario, en sus justas medidas. Miren, como acabamos de pasar un lomo de toro, y en realidad, en el modo confort, si bien la suspensión en general es dura, porque es un auto deportivo, no es un sedan de lujo, ni un SUV, por supuesto que se siente bien, miren. De nuevo, es súper sólida, no hace movimientos raros, por supuesto. Entonces, me parece que en el modo confort se mueve bien. Ahora vamos a pasar el lomo de toro, pero en modo sport. Y miren al tiro la diferencia. Se siente inmediatamente un andar un poquito más duro en la suspensión. Se siente inmediatamente que el motor, digamos el tren motriz, tanto motor como caja de cambio, cambian su postura frente al asunto. Se siente que el auto está más predispuesto a acelerar fuerte, a mantenerte los cambios, realmente interesante. Aprovechemos de hablar del tren motriz. Este auto trae un motor 3.0 de 6 cilindros, con 387 caballos, 500 Nm, que a mi parecer, o sea, es más que necesario, más que suficiente, pero nunca es demasiado en realidad. Esta plataforma lo aguanta todo. Es impresionante cómo se siente de bien estas cifras en este auto. Se maneja súper bien. Ahí de a poquito lo vamos a ir viendo. Algo muy interesante que tiene este auto es la suspensión, perdón, el modo de conducción adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un modo que se va a adaptar propiamente tal. Todos los reglajes que tiene este auto, la dirección, la suspensión, el tren de potencia, la caja de cambio, todo, todo, realmente todo, lo adapta a la condición del momento. O sea, si tú doblas muy fuerte, la suspensión se va a endurecer un poquitito. Si tú aceleras muy fuerte, el tren de potencia también va a gestionar de forma más deportiva lo que estás haciendo. Es un modo, entre comillas, inteligente, que realmente es inteligente. O sea, la forma en que se adapta me parece que es fenomenal. Recién, por ejemplo, vamos en el modo adaptativo y cuando salí ahí del cruce, pisé un poquito más brusco el acelerador e inmediatamente sentí que el empuje no era el del modo confort, era el del modo sport. Entonces, realmente es muy agradable, sobre todo para el día a día. Esto de, porque uno cuando va manejando, por ejemplo, de la casa al trabajo o a donde tenga que ir, si de repente tienes ganas de acelerar un poquito el auto y después volver a ir tranquilo, a escuchar música, a conversar con, quizás si es que vas con alguien, el auto en el fondo te entrega esta dualidad sin tener que apretar botones ni estar ahí pendiente en qué modo de manejo vas, qué modo de caja de cambio vas, nada, nada. O sea, pones el modo adaptativo y manejas nomás. Realmente rico. Me parece que es interesante cómo en el fondo tenemos ahora un serie 2 con cerca de 400 caballos, incluso quizás un poquito más. 400 caballos para uso diario. Eso es lo increíble. Cómo puedes gestionarlo para que no se sienta violento, para que no se sienta mucho. O sea, volvemos al modo confort, incluso en el modo eco. A ver, pongamos el modo eco. Y el andar, miren, ahora sentimos que es mucho más ligero. O sea, no ligero. El auto se siente más pesado. ¿Por qué? Porque la gestión del motor y de la caja de cambio es más suave, más tranquilita. Le mete menos benzina, por supuesto, a cada ciclo de combustión. Entonces, vamos a 50 kilómetros por hora. Ya prácticamente en séptima velocidad. Son 8. Entonces, realmente interesante cómo se gestiona esta potencia en el auto. Si volvemos del modo eco al modo sport, bajamos al tiro dos cambios. Y el auto, manteniendo el mismo acelerador, comienza a acelerar rápidamente y sin darme cuenta ya está a 60 kilómetros por hora. Entonces, ahí es como el auto de a poquito te comienza a invitar. ¿Invitar a qué? Invitar a manejar. Yo aquí tomo la curva suave. Acelera un poquito. Y aparecen esos 400 caballos. Impresionante. Realmente impresionante. Aquí nos ponemos un poquito más adelante. y yendo a 40 kilómetros por hora. Ya vamos entrando a la carretera. Miren cómo va a acelerar este auto que realmente es espectacular. Lo voy a pisar a fondo en sport y miren cómo despega prácticamente. ¡Ay, qué increíble! Y ahí ya vamos al límite de velocidad. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Eso es lo que hace el espíritu de este auto. Imagínense, como les comenté en el inicio de este video, cuando revisamos el serie 2 yo me di cuenta que la plataforma aguantaba mucho más. Se notaba que si bien no es poca potencia tener 200 caballos y 300 Nm en el caso del Moto2.0 aguantaba perfectamente la potencia que tiene este. Y con la tracción en las cuatro ruedas es realmente un placer. El placer de conducir. Esto es lo que Benvé nos ha dicho todo el tiempo. Esto es lo que Benvé quiere que tú entiendas y que experimentes al manejar un auto de este estilo. Vamos a mover un poquito esto. Se estaba cayendo. Parece que con la acelerada... ¡Ja, ja, 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 ja! No, esto es... Son palabras mayores. Son palabras mayores. Ahora yo pongo el modo Sport Individual que tiene... tiene la posibilidad de que tú regles cada uno de los parámetros a tu gusto. Entonces, para el tipo de camino de cañón que tenemos aquí subiendo el cerro lo que yo hago es poner todo en Sport Plus que digamos es lo más radical excepto la suspensión. Porque tenemos una suspensión... O sea, un camino muy accidentado. Entonces, para efectos de hacer el video me sirve mucho porque así vamos a vibrar menos. ¿Ya? Si fuéramos con la suspensión muy dura eso lo notarían mucho en la grabación. Bueno, de hecho, ahí se bajó un poco más. Bueno, en este manejo vamos a darnos cuenta que el sistema de tracción es espectacular. O sea, tenemos un sistema que prioriza la tracción trasera que le da tracción delantera solamente cuando lo necesita. Un poco más o menos lo mismo que hace Audi pero al revés. Porque Audi, por ejemplo, que vendría a ser más o menos la competencia de este auto, lo que hace es primar la tracción delantera y brindarte tracción trasera cuando sea necesario. En este caso es todo lo contrario y eso se nota mucho. Que a mi parecer los autos deportivos de toda la historia siempre han tenido principalmente tracción trasera. ¿Cierto? Y las sensaciones son muy distintas en realidad. Ahora adelantamos suavemente y realmente es increíble cómo este auto reacciona. cuando vamos en curva también ahora nos vamos a acercar un poquito más a una curva. Todo esto no voy a 500 kilómetros por hora voy a 120 119 miren y aquí entramos en una curva vamos a entrar suavecito 117 la gracia es que no bajamos la velocidad y el auto se agarra se agarra se agarra y se agarra es increíble realmente es increíble cómo se agarra este auto y eso que este auto trae los neumáticos Brightstone que son Ramflat y que a mi parecer no son los mejores para este modelo la versión 220 trae unos Michelin que a mi parecer son mejores sí pero como les digo este auto se agarra realmente bien que tenga la tracción en las cuatro ruedas lo hace súper súper seguro mucho más dinámico mucho más responsivo es más fácil por supuesto por naturaleza es más fácil poner la potencia al suelo entonces la gestión de la caja de cambio la gestión de la suspensión se hace mucho más fácil cuando tienes control sobre las cuatro ruedas en vez de solamente dos así que bien por el sistema de tracción los frenos de este auto también me parece que son algo digno de mencionar de celebrar porque yo lo he manejado ahora estos días de prueba varias veces por caminos de montaña de manera dinámica bien exhaustiva y la verdad es que los frenos no se han fatigado no han dejado de funcionar en ningún momento no han perdido eficiencia entonces me parece que son más que suficientes para este auto para el peso del auto que tampoco no es menor me parece que están súper bien en ese sentido y respecto al peso del auto como les decía un poquito más de 1600 kilos me parece que es increíble cómo se gestionan gracias a la suspensión los neumáticos la tracción de las cuatro ruedas para que no se sienta así realmente es un auto que se siente liviano y como es pequeño en comparación a sus hermanos serie 3 y serie 4 realmente este es un paquete a mi parecer de los tres el más deportivo me parece que en general este auto es extremadamente superior que su que su antecesor que el modelo que va en retirada principalmente por este tema por poder gestionar de mejor forma la potencia lo hace mucho más usable para el día a día recordemos nuevamente que este auto está hecho para manejarlo en el día a día no es un auto que busque siempre estar metido en pista hacer los mejores tiempos andar corriendo todo el rato no este auto está pensado para que lo haga todo y lo haga bien para que te acompañe como auto incluso familiar pensando en las plazas traseras pensando en el tamaño de la maletera creo que cumple cumple súper bien lo único que no vas a poder hacer es meterlo al cerro que por supuesto un auto así no lo piensa meter al cerro entonces realmente se mueve bien y lo otro es que tiene llantas aero 19 las ruedas son muy grandes y eso se nota también en el rodar se nota que el andar del auto es suave gracias a que no cae en las imperfecciones más pequeñitas del camino y eso lo da nada más que el tamaño de las ruedas entonces me parece que es interesante y lo volvemos a pisar a fondo y te pega el asiento eso es muy rico muy muy rico eso eso vamos a probar una salida de cero por supuesto dentro aquí del límite de velocidad estoy en una entrada a la carretera así que sin más preámbulo vamos a probar y llegué al límite es increíble como esto se gestiona aquí volvemos a tomar una curva nos inscribimos inmediatamente vamos a 113 111 y realmente es algo que el auto te da te da te da y te invita a seguir acelerando es espectacular realmente te saca mucha sonrisa además el sonido dios mío este sonido de los dioses a mi gusto los sonidos de los motores 6 en línea son de los mejores que hay además este motor en particular la forma en que entrega la potencia el torque que tiene en bajas revoluciones te hace disfrutar mucho el manejo realmente este es un pack de equipamiento de puesta a punto de formato de colores de sensaciones de texturas que es prácticamente único en el mercado difícil encontrar algo que se le asemeje me encanta realmente me encanta y para el que le guste manejar como les dije a mi me hizo ponerme los guantes porque realmente se disfruta en un auto que que es diseñado para ser disfrutado o sea si sirve de transporte para el punto A al punto B pero sirve principalmente para hacerlo con una sonrisa en la cara jajajaja y bueno mi gente esta ha sido la revisión a fondo del BMW M240i la versión hasta el momento más radical del serie 2 Coupé un auto que me encantó en términos dinámicos que es increíble la ingeniería que le han puesto me parece que es un salto enorme respecto a la generación anterior y espero que a ustedes también les guste cuéntenme por favor en los comentarios cuéntenme si tienen alguna duda por favor no se olviden suscribirse a este canal también seguirme en Instagram Rafa al Volante todo junto y nos estamos viendo en un nuevo capítulo porque aquí aquí nos gustan los autos un gustazo amigos que estén súper bien cuídense adiós ¡Suscríbete al canal!